Hola, gusto en saludarlos. Hoy vamos a preparar un curtido de cebolla con habanero. Vamos a ocupar una cebolla morada, pimienta molida, sal y un habanero. Y es un tres cuartos de jugo de naranja. El habanero lo vamos a cortar bien finamente. Para que cuando agarren, para servirse, no se vaya a ir mucho chile, porque si no... Así. Un poquito más cortos, más pequeños. Ok. Vamos con la cebolla. Esto es un corte juliana. Esta cebolla yo la ocupo para las carnitas, pero ustedes la pueden usar para cualquier taco o comida. Ya está rápido y muy rica. Vamos a echar la sal. La sal es al gusto. La pimienta. Es nomás una pizca de pimienta. Vamos a echar el jugo de naranja. Y ahora sí, nada más, a revolverle. Y quede todo bien, bien mezclado. Y ya. Y si esto es bien, es rápido y muy deliciosa. Esta yo la voy a hacer especial para las carnitas. Ahora que hice el video de las carnitas, con esta me las estuve comiendo. Pero ya no me dio tiempo subirlo, pero hoy lo vamos a subir. Y nada más lo vamos a dejar reposando una media hora. Como que agarra bien la sal, la pimienta y la naranja. Y queden bien blanditas las cebollas. Y ya es todo. Ok amigos, espero les haya gustado. Son recetas fáciles, rápidas y económicas. Y sobre todo muy deliciosas. Disculpenme a veces, no he podido contestar los comentarios. Porque he tenido un poco de trabajo, pero aquí estamos con ustedes. Cualquier duda que tengan, háganmela saber. Yo les digo que en el Facebook tengo también mi página. Búsquenla como comida estilo guerrero. Ahí también me pueden mandar mensajes. Lista. Fácil. Este es un curtido de cebollita con habanero. Muy bien amigos. Espero les haya gustado. Y ahí me regalan una manita. Para arriba, no nada para abajo. Y los espero hasta la próxima. Y comparte mi video si les gustan. Y ahí les mando un saludo para mi sobrino Emiliano. Saludo para ti, Sorrillo. Cuídate. Cuídate bien. Que nada te cuesta. Ok. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un bonito día. Chau. Chau. Chao. Chau. Feliz.